Si su domicilio de residencia no está validado, deberá hacerlo en el formulario de agentes. Una vez validado, deberá seleccionar la suborganización. Al hacerlo, se mostrará en el mapa la distación de ambas ubicaciones. Agente, organización. Tendrá que tildar Ida, Vuelta, en los días correspondientes. A modo de confirmación, deberá confirmar su domicilio de residencia escribiéndolo. En caso de tener alguna observación, se puede ingresar este campo obligatorio. Una vez finalizado, se envía una solicitud que deberá ser validada por el directivo de la organización a la cual se trasladará y posteriormente por SAGE. Si el traslado es validado o rechazado, se le informará mediante correo electrónico y notificación de SAGE. La próxima vez. ¡Suscríbete al canal!